Andemos y adoremos a Dios que nos ama a Cristo nuestro hermano y nuestro salvador a Él se dé la gloria, honor y alabanza en el verdad y vida, camino y bendición Él dejó sus huellas en las maravillas de su inmensa y bella creación y en los corazones de hombres y mujeres derramos su gracia y bendición y en los corazones de hombres y mujeres derramos su gracia y bendición Cantemos y adoremos a Dios que nos ama a Cristo nuestro hermano y nuestro salvador a Él se dé la gloria, honor y alabanza en el verdad y vida, camino y bendición Siendo Dios perfecto, se volvió un esclavo dando mil ejemplos de humildad Grande es el misterio, signo prodigioso de su santa y sabia voluntad Grande es el misterio, signo prodigioso de su santa y sabia voluntad Cantemos y adoremos a Dios que nos ama a Cristo nuestro hermano y nuestro salvador a Él se dé la gloria, honor y alabanza en el verdad y vida, camino y bendición Él está en la iglesia, es su esposa amada Él la vivifica con su amor Es su mensajera hasta los confines Mientras Él regresa en su esplendor Es su mensajera hasta los confines Mientras el virgen de la Pascua peregrina Tú que ya alcanzaste a tu Señor Vela por tu iglesia que camina Entre la esperanza y el dolor Madre de los pobres compasiva Danos tu consuelo en la aflicción Libra tu familia dolorida Llénala de gracia y bendición